Vamos a ver Por allá, yo vi que por allá hay una Vos si te pones tu cinturón Es que no podías Vamos a ver ¡Dale esa verga! Hay que no brincar esa verga ¡Arcoño! Es que uno aprende Malo, ¿no? Uno aprende La punta de coñazo Uno aprende los coñazo Yo sé que ahí tengo que hacer así Y caer A ver, a ver, a ver Yaaaaa Muy bien